La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República desarrollaron de manera simultánea varios operativos en 14 puntos estratégicos de todo el país, dejando como resultado la captura de más de 240 personas. En dichos operativos se procedió a la captura de principales cabecías y miembros de estructuras criminales por los delitos de homicidio, homicidio atentado, organizaciones terroristas, extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas, tenencia y portación de armas de fuego, robo, estafa, entre otros delitos. Hemos girado 350 órdenes de captura, todas llevadas a cabo por lo que le podríamos denominar en procesos de investigación o procedimientos de captura silenciosos, pero que han dado sus resultados. A estas alturas de este día tenemos un promedio aproximado de 241 capturas e intimaciones y algunos otros procedimientos que se encuentran todavía en curso. En el desarrollo de las operaciones policiales se logró también incautar alrededor de 40 armas de fuego, entre ellas fusiles, escopetas, pistolas y revólveres. Estos resultados reflejan el nivel de coordinación alcanzado entre la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República a este momento. Tenemos que señalar además que estas operaciones que hoy estamos detallando no son la única expresión del trabajo que en conjunto desarrollamos las dos instituciones. Están todos los detenidos producto de estos 14 operativos que hemos desarrollado. Hablamos de 241 personas detenidas, todos pertenecientes a las estructuras criminales que vienen causando temor y que vienen ejecutando actos delictivos en el territorio nacional. Con este golpe la PNC reitera a la población que continúa su lucha contra el actuar delincuencial y las estructuras criminales. Las capturas se realizaron en Soyapango, Cuscatlán, Lourdes, Quetzaltepeque, Ciudad Delgado, Chalatenango, Apopa, Aguachapán, Santa Ana, Sonzonate y Cabañas. Informó para la prensaeráfrica.com, Milton Jaco. Número 2 Número 2